Que roto el tablero, le han cortado el cable, largo esa pelota Al viejo tablero manual, 3 a 2 Alli, donde el chaque Ángela A lo chico que hace, saca Ángela La pelota apunta para el Atlético de Miramar 4 a 2 lo gana el Atlético de Miramar, señores Quiere ser campeón en este set, el Atlético de Miramar Va largo esa pelota, no puede Corbalán no puede detener esa pelota 5 a 2 está el partido Y otra vez con el saque del Atlético de Miramar Ángela con el saque La termina pasando allí, punto Junto de Sociedad Cultural, 5 a 3 el partido 5 a 3 ahora el partido Lindo partido que tenemos, señores Va a ir Aldana con el saque Con el saque de Aldana Saca Herrador La mete en cancha, punto señores Punto de Sociedad Cultural 5 a 4 se puso a 1, Sociedad Cultural ahora Y está el gran final Allí está Aldana Va a sacar Herrador Saca Herrador cruzado el remate Exige ahora, tiene que pasar Y ya, pegaba Jean Pau Higiene, Higiene Se choca entre 2 allí Pero pasa la pelota El bloqueo de Viva Arma Herrador Va viva arriba Pega viva El bloqueo Que a la red de la pelota No empata Sociedad Cultural 5 a 5 Estamos en el segundo 5 a 5 Con el saque Herrador Va ahí con el saque Herrador Valdana 5 a 5 Buen saque Herrador Punto Punto de Sociedad Cultural Lo pasa a ganar ahora 6 a 5 Lo pasa a ganar ahora 6 a 5 Sociedad Cultural Va Aldana Va al saque Va a ir Aldana con el saque Saca Aldana Buen saque de Aldana Pasa la pelota Si, pasó Buena defensa ahora del Atlético Tiene que pegar Álvarez Pega Álvarez Milagro Arma Tiene que pegar Remate cruzado Me parece que era allí de Luján Que era la pelota La pelota Luján Tiene que pegar La pelota No había tocado Tiene que pegar La pelota La pelota La pelota Tiene que pagar La pelota La pelota 5 a 6 6 lo gana ahora, vaya Celipi, va Camila con el saque, Camila con el saque, perda el plástico, pero más de 7, 6 lo gana ahora, Camila, saca Camila, llega allí Corbalán, arriba pega Corbalán, que gana la pelota, 8-6, ahora lo pasa a ganar, por el plástico de Miramar, otra vez Camila, va Celipi con el saque, allí va Camila con el saque, saca Camila, recibe Vivas, arma Jalé para que pegue por allí a Sena, cruzado el remate de Sena, buena defensa del Atlético de Miramar, va al remate de Pons, llega bien Milagro el remate cruzado allí de Castellino, pasa la pelota viva, arma otra vez para que se eleve el champón el remate, punto del Atlético de Miramar, número 6, ventaja de 3 ahora, ventaja de 3 ahora, para el Atlético de Miramar que lo pasa a ganar, quiere ser campeona ahora, en este segundo es él, no quisieron Lola, no quieren, Caibre va con el saque nuevamente Camila, Celipi, recibe Aldana, llega Álvarez, no puede pasar la pelota, Álvarez, punto, punto a punto, punto punto del Atlético de Miramar, 10 a 7, 10 a 6, 10 a 6, 10 a 6 ventaja de 4, nuevamente Celipi con el saque, nuevamente, vamos el Candy Semini, Terazzini, va Camila con el saque, un buen saque de Camila, pasa la pelota a Senna, tiene que armar ahora, el Atlético de Miramar, va el remate, queda el Rey, defiende ese punto, remataba Castellino, arriba otra vez Pons, pega Pons, y lejos la pelota, larga, un torre social cultural, 10 a 7, está el partido, 10 a 7 allí está, rompió el tablero, el cable, el tablero manual ahora, va allí, y con el saque, buen saque de Ingrid, defiende el punto, el Atlético de Miramar, llega Ingrid, pega Ingrid, bien Pons en el fondo, tiene que armar para Jean Pau, pega, Diana, pega, y queda en la red, es Gino, quedaba en la red la número 11, 10 a 8 ahora está el partido, va a sacar Ingrid, mira, saca Ingrid, gran saque de Viva, punto, 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 10 a 9, se puso a 1 ahora, sociedad cultural, mirá, otra vez va Viva con el saque, con el saque, con el saque potente, que tiene Viva Ingrid, va Viva con el saque, saca Viva, gran saque, largo, buen saque, pero largo, no tan bueno, 11 a 9, un tajaredo para Icam, vemos quién va con el saque allí, la 10 o la 20, me queda 20, Aleso, Luján, sí, Aleso, Luján con el saque, saca Luján, arma Jalés, doble gol, doble Jalés, punto de Miramar, 11 a 9, baja de 3 ahora, otra vez no están con el saque, otra vez, Aleso, Aleso con el saque, saca Aleso, se queda en la red de la pelota, va en la rotación, se pone en el final, marca el árbitro, un punto para el atletico, Miramar, bueno, ahí está la rotación, va el saque, largo, 14, 13 a 10, no entendí qué pasó acá, en la rotación, pero si fue punto, no fue punto, como fue, entonces volvió el saque, va allí, a la sede de Icena, Icena con el saque, va el saque, va el saque de Icena, la torre de Jalés, lo gana el atletico de Miramar, va a ir largo esa pelota, Icena, Castellino con el saque, va a Miguel, va a la número 10, va al saque por la 11, o sea, no, la 11, Icena, Jampo, saca Icena, buen saque, recibe bien Sena, tiene que pasar la Icena que no hay, señores, para el atletico de Ramán, que me dio esa vida, señores, Va Pralegina nuevamente con el saque Ballina con el saque nuevamente El número 11 queda en la red de la pelota 15 a 11 15 a 11 está el partido Ahora veremos quién va con el saque Milagro Álvarez con el saque Va Milagro Milagro con el saque Saca Álvarez A Pasito va del título El Atlético de Miramar Pasito a Pasito Saca allí Castellino Arma para que se eleve Corbalán Pasa la pelota, buena defensa Arriba pega el Dan Herrador Defiende el Atlético Miramar tiene que armar Tiene que pegar y pega, pega Buena defensa Ahí pegaba Luján Punto a punto Punto a punto El Atlético de Miramar 17 a 11 En este segundo set Si lo gana Miramar Se va a consagrar campeón Saca Largo el remate Larga la sacada Larga la sacada Obrayá Castellino 17 a 12 Va allí Corbalán Va Corbalán con el saque Va Lourdes Lourdes con el saque Saca Lourdes Buen saque Esa pelota fue largo Esa pelota fue largo Esa pelota fue largo Va con el saque Va con el saque Recibe allí Sena No puede Lourdes Punto del Atlético Miramar 19 a 12 Va Quiroga con el saque Vaya Miramar Con el saque Pasito a pasito Va el Atlético Que va al rondo Al título De categoría Su 14 Saca Recibe Quiroga Tiene que pasarla allí Castellino no puede Pasa la pelota Gina Champao Armas Sacidad Cultural Pega Ingrid Viva Pega Remate Punto Punto Sacidad Cultural 10 a 13 No se da por vencido Pero está A 6 Abajo Veremos Con el saque Va a ir Jalef Va Jalef Con el saque 19 a 12 Saca Jalef La mete en cancha Recibe Pons Arriba Mete el puño La pasaba bien Quiroga Va Pons Para el bloqueo Quiroga Va el bloqueo No puede Pasa la pelota No puede Junto Junto El atletico Miramar Junto El atletico Miramar 20 a 13 Pasito Pasito Miramar Pasito Pasito El cancha Se acerca Pasito 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 Se acerca El título Gracias Mútual Del tiro Y al Miramar Con su apoyo El incondicional Punto El atletico Miramar Punto El atletico Miramar 21 a 13 21 a 13 Un paso gigante Da hora A cuatro pasitos De ser campeona A cuatro pasitos De ser campeona El atletico Miramar Va a ir con el saque Por allá El número dos Ángela Pons Allí Ángela Con el saque La mete en cancha No Larga la pelota Larga esa pelota 21 a 14 Veremos 21 a 14 Va a ir el rador Con el saque Va el rador Va Aldana Con el saque Aldana Con el saque Llegaba Viene Y pasa No pasa La pelota No podía Resil Bertola Federica 21 a 15 Otra vez Aldana Con el saque Con el saque De Aldana Paso la pelota Gina Pega Ingrid Cruzado Se remate Pons Arriba Pega bien Por allá Era Ceruti Arriba Allí Llegará Llegó Y la pasa La tiene que pasar Llegó nomás Buena pelota Defendida por El atletico Miramar Pega Sena Arma otra vez El atletico Miramar Pega ya De Gira Jump on 21 a 16 A 5 Quedo cultural Ahora Veo poquito Descuenta Para la ver pelota Hasta el final Veremos Va Aldana Con el saque Saque herrador Otro buen saque Aldana Arma El remate El remate de Pons Largo Largo El remate De Ángela 21 a 17 Se puso a 4 Ahora Hay minuto pedido Enfría el partido La caro Minuto pedido Entonces Con el atletico Del Miramar 21 a 17 Está el partido En este Segundo set Veremos Si lo puede cerrar Ahora el atletico Miramar Y ser campeonas En esta categoría Sub-15 Arma 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 ¡Aplausos! 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 Punto para Sacía Cultural, 21 a 18. Retomamos de nuevo. 21 a 18. Se le viene Sacía Cultural. Tiene que defender este punto al Atlético. Saca el gano. ¡Oh, largo, 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 largo! ¡Aplausos! 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 A tres pasitos está el Atlético Milamar para ser campeona. Con el saque va a ir Luján. Ceruti... Camila, perdón. Ceruti sacaba. Gol de golpe. Gol de golpe. ¡23! ¡23 a 18! ¡23 a 18! ¡A dos pasitos de ser campeona! ¡Va nuevamente Ceruti, Camila con el saque! ¡Va allí Camila con el saque! ¡Saca Camila! ¡No recibe el rodador! ¡No puede! ¡Pasa Ingrid! ¡La pelota! ¡Llega y la defiende! ¡Bien! ¡No pudo ahora! ¡Se chocan entre sí! ¡23 a 19! ¡Ingrid con el saque! ¡Ahí está la carta en Sociedad Cultural! ¡El A de espada que tiene veremos! ¡Puede de Ingrid! ¡Montario el partido! ¡Saca! ¡Buen saque! ¡Buena defensa del Atlético Milamar! ¡Arriba Pons! ¡Buena defensa ahora de Ingrid! ¡Arriba la tiene que pasar! ¡Arriba la pasa! ¡Arriba Pons! ¡Arriba Pons! ¡Arriba Pons! ¡Largo! 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 ¡24 a 19! ¡A un pasito de ser campeón el Atlético Miramar! ¡A un pasito de ser campeón el Atlético Miramar! ¡Vá con el saque! ¡Largo! ¡Sí! ¡Largo esa pelota! ¡24 a 20! ¡No tiene margen de error Sociedad Cultural! Con el saque va Araceni y Senna A un pasito el Atlético Miramar Para ser campeona Saca Senna La defiende y no pudo pasar 24-21 24-21 No tiene margen de error el Atlético Quiere ser campeona ahora Va a sacar Senna que respira profundo Araceni La mete en cancha Araceni Wensake A ver para cerrarlo ahora Miramar El remate El Atlético de Miramar Campeón, campeona, campeona Campeona de su Copa de Oro Su 14 el Atlético Miramar Son campeona Copa de Oro Su 14 Tremendo final 25-21 El Atlético, el can, el can, el can, el can El campeón de la categoría Su 14 Copa de Oro Allí está el saludo De la chica y el festejo del Atlético Miramar Campeona de la categoría Su 14 Y la alegría de la chica y su profe Allí están las campeonas señores El Atlético Miramar Campeona de la Copa de Oro Cortamos y vamos a buscar notas